Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡A Hugo! ¡Milasa, hábitos hábitos! ¡Hábitos hábitos! Bienvenida gente bonita al podcast de Lucha Jovers Ya estamos de vuelta justo a tiempo porque hay muchas, muchas noticias Y previos que hacer y compañías que repasar De hecho en este episodio vamos a hablar de las noticias sobre Cody Rhodes Vamos a hablar sobre Máscara Dorada Vamos a recomendarles varias luchas del circuito independiente Vamos a hacer un repaso por todo lo que ha ocurrido en Dragon Gate en 2022 Que ha sido fenomenal, o sea de verdad otra vez están las cosas on fire Súper entretenidas, súper fascinantes También vamos a hablar de Tokyo Yoshi Pro Wrestling Que tuvieron un evento llamado Positive Chain Y un pequeño previo de Rey de Reyes que se va a llevar a cabo este sábado Y para hacer todo esto me acompaña el buen Abraham Abraham Delgado ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy un poco en shock por los sucesos que han ocurrido recientemente En el mundo de la lucha libre Hay veces que hay brincos de una empresa a otra Que tú te quedas en shock Tú no sabes cómo reaccionar Tú dices, yo sé que no te ibas bien en ese lado Pero ¿por qué te vas a lo otro? Tú entiendes ese sentimiento Y uno no sabe ni qué me sabe ni qué decir Claramente estoy hablando de Máscara Dorada brincando a CMLL Es una noticia que estoy seguro que va a estar en las bocas de todo al final de esta semana Así que esperemos cómo se va y que su regreso le vaya bien Le deseo lo mejor a Máscara Dorada Al mundo de la lucha libre con moción la noticia Sí, está en la boca de todo el mundo Y escuché algo de Cody Rose ¿Qué fue lo que pasó? Es trending topic Lo de Cody como que fue y lo está pelando Lo importante es el trending topic número uno Máscara Dorada Pero antes de todo eso Como ya se habrán dado cuenta Tenemos un anuncio bonito, importante Prácticamente a partir de este episodio Vamos a formar parte del canal De la familia de podcast de Voices of Wrestling Como ya saben Abraham y yo ahí escribimos Y ahí vamos un buen rato Ahorita simplemente vamos a formar parte ya formalmente De toda su cadena de podcast Que tienen muchos programas muy muy buenos Desde Music of the Mad Que es sobre un análisis de la música de la lucha libre Está por ahí Super J Cass Con nuestros compas que le están sudando la gota gorda Con mucha paya No saben ni qué hacer No la están pasando bien Sí, no la están pasando bien Hay mucho mucho contenido Realmente sobre todo Sobre casi casi todo lo que se quieran imaginar Y nosotros vamos a hacer como el show en español Que vamos a platicar lo de siempre Este show no va a cambiar en lo absoluto Va a ser lo mismo que ha sido en todos estos años Simplemente este movimiento nos va a ayudar A estar en una plataforma más choncha Que es Red Circle Y nos va a permitir tener un poquito más de alcance Pero va a ser exactamente lo mismo Es el mismo show Yo voy a seguir hablando mal de lucha libre online Yo voy a seguir dándoles rosas a Miro Este es exactamente el mismo show Así que no se preocupen sobre eso Igualito También va a haber por ahí un botón de donación Para pues si alguien ahí tiene Este Fall Casino Y se vuelve un millonario Y nos quiere donar algo Está bien No es obligatorio para nada No importa si nos donan Porque si no lo apreciamos mucho Y pues ya O sea realmente va a ser lo mismo Todavía estamos como en transición Tenemos que terminar como de pasar los feeds A la nueva plataforma Pero por lo pronto Esto lo van a poder escuchar en iVoox En Spotify En iTunes Como siempre Si hay algún cambio con respecto a dónde lo van a escuchar Ya les diremos exactamente Cómo, cuándo y dónde Pero por lo pronto Pueden escucharlo en donde siempre ¿Qué más? ¿Algo más que me haga falta Abraham? No, creo que es todo No, creo que ya por lo menos Son las noticias nuevas del show Hasta ahí llegamos ¿Eso del mismo show? Simplemente vamos a tener más alcance En este momento Algo que me faltó Van a estar todos los shows también Ya siempre en YouTube ¿No? En el YouTube de Voices of Wrestling Van a poder escuchar el show ahí Porque sé que mucha gente también Me pedía subirlo a YouTube Y eso yo personalmente Me costaba mucho trabajo Consume mucho tiempo ¿No? Estar haciendo el render Y esperando a que se suba Y si se sube Deja la compra prendida Era de repente bastante complicado Ahora se va a automatizar el proceso Y todos nuestros shows Van a estar también YouTube Entonces va a haber Más opciones para escuchar El show Y con más alcance Entonces repito Y el mismo contenido Y pues ya Ahora sí Podemos comenzar a hablar De lo que nos Con Máscara Dorada De Máscara Dorada No, pero primero O sea Vamos a dejar La titular para ahorita ¿No? Para ir marinando Porque sabemos Que la gente está Que come ansias Entonces vamos a Hacer que se pongan Más energías Y vamos a comenzar Con lo de este tal Cody Rhodes Que hoy Justo hoy Que estamos grabando Es día Martes 15 de febrero Salió la impactante noticia De que Abandona AW ¿No? Obviamente cuando Primero lees la noticia De que ya es un Ya es como un agente libre Que se salió Él y Brandi Rhodes Por supuesto Pues dices Es un work ¿No? Es una piña Es una storyline Algo que están Cocinando Y no, o sea Por ahí un pajadito Que en el que Confiamos bastante Nos dijo inmediatamente Que no es un work ¿No? Que es real ¿No? Después Una persona En la que no confió tanto Pero Se llama De Merser Empezó a reportar Que Que sí Que es todo real Que sí se salió Y toda la cosa Entonces Pues todo indica Que sí es real ¿No? Digo Aquí lo primero que salta Es que duran Desde el principio Como que siempre Desde que comenzó Y W siempre había Como rumorcillos De Que hay descontentos Entre Los ejecutivos ¿No? Entre los John Vox Tony Khan Kenny Omega Cody Brandi Rhodes Que hay por ahí Algunos descontentos Pero pues Nadie los pelaba mucho ¿No? Y también ahí W ha hecho muy bien La chamba De De hacerse ver Como una familia Donde todo es bonito Y todos son unidos Y claramente Esos rumores Pueden haber sido Perdidos Antes de De indagar Sobre el futuro O sea Hacia dónde va Cody Rhodes Si es que efectivamente Se va Que todo indica Que sí Vamos a decir Vamos a intentar Indagar ¿Por qué habrá? ¿Por qué crees Que se haya ido? ¿Qué otras cosas? Tú que ves semanalmente EW ¿Qué otras cosas Pudieron haber influenciado? ¿No? Yo veo también mucho Que ya Ya el público Como que le empieza A buchear Ya el público Me parece No estar tan contento Con Cody Pero yo también Siempre que aparecía Cody Siento que encumbraba A jóvenes O encumbraba A talentos Que iban llegando ¿No? Como Aleister Black O como Sammy Guevara Entonces O por ahí Porque también por ahí Escuché No es que No se dejaba ganar No sé qué Pero pues yo veía Que siempre Me ayudaba a otros talentos Entonces tú Tú que eres bien EW ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo Que debe haber Un tipo Posiblemente De cruce Creativo Esa es mi teoría Yo por acá Y la razón Por qué pienso Esto es Si te pones Cuando tú ves Las historias de Cody En AEW Es como un mundo aparte No sé si has notado eso Su rivalidad No se usa Todo el tiempo Con las otras Cuando está con Aleister Black Aleister Black Como que sale Es el resto Del resto del roster Y se enfoca en Cody O Darby Allen O Sammy Guevara Imagínate Si Sammy Guevara Te olvidó Que tiene un equipo Cuando estaba en las rivalidades Con Cody En el pasado mes Este Que Y él Obviamente Tiene una visión De lucha libre Bien diferente A la de los Bucks Bien diferente A la de Kenny Omega Y quién sabe Si Si los rumores Del choque Creativo Puede ser Que allá Lo haya empujado A salirse Y Es hasta Interesante Porque Brandy Iba a luchar Contra Paige Van Sant Por lo menos Ya estaban Empezando a sembrar Las semillas Para el pay-per-view Hace dos semanas Ellos han estado Activamente En la televisión Cody tuvo una lucha Que tuvo cinco estrellas De Dave Meltzer Hace tres semanas atrás Así que Yo pienso Que es un choque creativo Y es un hombre Que Por la suerte Es que Al él irse No está matando La compañía Es un Sí Es un Es un cantazo duro Pero tenemos la suerte De que ellos Ayudan a comprar Un montón de gente Que podemos hacer La litoria Y también Tienen a Punk Tienen a Danielson Todavía tienen A los otros ejecutivos Tienen a Moxley Duele que se vaya Cody Pero Este No es No es una señal de muerte También Si el público Se le ha virado a Cody Desde la rivalidad Con Hugo Este Diría que Empezaron como que A virársele Y ahora Te diría que Es una relación Es tipo Sina En WWE Te acuerdas En el 2010 Cuando la mitad Es ese tipo Es como que Te odiamos Porque estamos Cansados de verte Pero no paramos De verte Como quiera Sacaba buenos números En los ratings Este Gente estaba Bien activa Con sus luchas Así que A pesar de que La lucharan Yo no sé Al menos que Él tuviera Que se yo ¿Verdad? Fuera débil De cuero No creo que No creo que haya sido De la razón Pero Quién sabe Cómo son los luchadores Hoy día Lo menos Tú esperas Tener el cuero Más suave Sí Y con respecto A lo que se hace Que se esté separado Sí O sea Yo que no veo Dynamite Todas las semanas Lo único que siempre veo Son los pay-per-view De los shows especiales De repente veo algún Dynamite Algún Rampage Sobre todo Yo la verdad Muchas veces Se me olvidaba Que existía Cody Rhodes Porque estuvo lesionado Por ahí un rato Porque de repente Le da COVID Pero yo sí De repente Siento que en seis meses No lo he visto Ni una sola vez En mi pantalla Y sí O sea Como que se sentía Otra vibra Totalmente distinta Incluso por ahí Lo llegamos a decir De que se sentía Como Lo de Cody Se ve que Él lo está buqueando O sea Se nota Por el estilo De booking Tan sureño No tan clásico Tan old school Y lo otro Se nota un poquito Más modernón Más tradicional Que igual Creo que ambas cosas Medio funcionaban No todas Al cien por ciento Pero Ahí va bien También Este Y él Tú te das cuenta Que es puro padre En algunos aspectos En que le encantaba Querían cumbra A lo próximo Él siempre quería Tener Que AEW Nunca tuviera Este Que depender De estrellas viejas O algo O gente Regresando Todo el tiempo Sí O sea AEW No existiría Para empezar Eso hay que decir AEW No existiría Sin Cody O sea Cody Fue una de las Fuerzas Impulsoras Más 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 Importantes Y ayudó A mucha gente A meterse Y como recordarán El vato Estaba encumbradísimo Incluso estos meses A pesar de que tenía Esta reacción De tipo John Cena Como decía Abraham Si no me Si no me corregirás Pero También estaba muy encombrado No sé Ya sean abucheos O víctores Estaba encombrado el hombre O sea Había muchos gritos Cuando él salía En una reacción Súper interesante Todo el tiempo Todo el tiempo Él salía Y tú sabías Que iba a ser Algo especial Y él creó Yo diría Momentos especiales Como que Ese odio O por lo menos Cansancio de ver Lo creó Una dinámica Le daba una dinámica Diferente a esos segmentos Sí Sí Sin duda alguna De hecho Yo me acuerdo Los primeros Dynamites De los momentos Más increíbles O cuando ya Realmente comenzabas A ver la diferencia Con WWE En cuanto a reacción Del público Eran gracias a promos De Cody Ross No gracias a Por lo menos Que ese chaval No sé Contra MJF O contra Chris Yerick O contra quien fuera La reacción Era tan grande Que inmediatamente Era un contraste A lo que veías En NXT Veías en Raw En SmackDown O sea Aquí se veas Al público feliz Y parte del show Pero bueno Detrás de escenas Cody era vicepresidente Ejecutivo Era como director De relaciones Con la comunidad O sea Community Relations También era compañero Con Es todavía compañero Con Cutie Marshall En el centro De entrenamiento De la Nightmare Factory Que por lo que Reportó Mercer Él seguirá Todavía formando Parte de eso Pero después De que sucedió Todo esto Igual Lo que reporta Mercer Es que Las negociaciones O sea Que iba a expirar Su contrato Y las negociaciones Se desmoronaron El lunes Que pues La mayoría De las personas Más importantes En AEW No sabían Que algo estaba pasando No dijeron Pues no hay problema Cody y Brandy Se van a quedar Y cuaje ¿No? Fue una Una gran sorpresa Aquí hay una cita Que me parece interesante Dice Varios se sorprendieron Y no supieron nada Hasta el día D Pero una persona Nos dijo Que nunca pensó Que sucedería Cuando expirara El contrato De Rose Esa persona En realidad Sabía que esto Vendría por algunas semanas Que esto iba a ocurrir Desde hace algunas semanas Y lo atribuye A infelicidad Por parte de Rose A pesar de que Todos Otros testigos Dijeron Que los Vicepresidentes Ejecutivos Se estaban llevando Mejor De lo que se habían Llevado en mucho tiempo O sea Esta sí Me parece muy interesante Porque inmediatamente Dice que en algún punto No se llevaban bien ¿No? O sea En algún punto Yo sí creo que Tiene que ver Con el lado creativo Claramente Tony tiene Tony ya Como que tomó el libro O sea Tony ya se apropió Del libro Y es el que está Buqueando todo Y para mí Sí Por completo Sí Le empezó así Era Cody Tú hazte para allá Tú a lo mejor Buqueas tus cosas Pero yo me encargo Todo lo demás Y a lo mejor A Cody no le gustó No le gustó A lo mejor Que lo estuvieran Sofocando creativamente No le gustan las decisiones De 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 Tony Khan Que bueno Ahorita hablamos más de eso Pero a lo mejor Cody que era más Una NWA Tipo Tipo lo que está haciendo Billy Billy Corgan Y Tony Khan No lo dejaba Puede ser Y En algún punto Pues yo creo que Todo eso terminó De afectar Mucho a Cody Ross Y se quiso salir ¿No? Y obviamente Supongo que también Debe haber habido Algún problemilla Con Kenny Con Ocean Box ¿No? Por algo había Esos rumores constantes Rumoritos ¿No? Chiquitos Chiquitos Pero constantes A lo largo de De varios años ¿No? Entonces pues Está locochona La situación Ahora Ya lo hablabas ¿No? ¿Lo necesita IW? Realmente No Creo O sea Como dices No va a ser La muerte O sea No es que Esto signifique Que adiós IW Algo así Ya tenemos Como decías A Cien Pong A Brian Danielson Ya están encumbradísimos MJF Hangman Page Para allá va John Bullboy Arby Allen Arby Allen Acaba de llegar Keith Lee Más Toda la gente Que quieran contratar Está Adam Cole Por supuesto Que va a ser Una de las Grandes estrellas De la lucha Americana En los próximos Cinco años Por lo menos Por lo menos Entonces pues Realmente así Que ellas lo necesitan Yo creo que Si no de alguna Es un plus A tener ahí A Cody Ross Es un plus Por lo que platicamos Por las reacciones Y aquí se ve afectado El booking Un poco lento Que tiene Tony Khan ¿No? Siempre Como que dejan Cocinar mucho las cosas A veces no Se anima a jalar El gatillo Y tener esos duchones En sueño Y ahora pues Nos quedamos sin Cody Con John Moxley Sin Cody Con rivalidad Con Daniel Bryan Con Omega Con Punk Con Punk Adiós todo eso Digo si es que no se Llega a algún acuerdo En el futuro Para mí que Para mí que eventualmente Él va a volver Porque es todavía joven Sí, sí, sí Y si Y si realmente Va al lugar Que se está diciendo Él va Él va a querer Volver corriendo Ese es mi Esa es mi Yo en teoría Me dicen en cinco años Si estoy correcto o no Este Sí, realmente Pero Como quiera Hay que aplaudirle A Cody Su contribución Es a que AW subiera A ver Esto Muchas de las estrellas Que están ahora Fueron gracias a él Él trajo MJF Él creó la plata Básicamente El estándar De lo que es MJF ¿Verdad? Se creó Gracias a su prioridad Con él Darby Allen Este Este Leader of the Dark Order I don't know ¿Qué fue el nombre? Ah, Brody Lee Brody Lee Yo iba a decir Harper Y después iba a decir John Hughes Tu nombre es real Brody Lee también Encumbró Malachi Black O Gogo se intentó Pero fue que tuvo La operación Y eso lo frenó Por completo Creo que esa es La gran polémica ¿No? Que decían que no quería Decían que no quería Encumbrar O no quería dejarse perder Contra Antonio Gogo ¿No? Por ahí escuché eso ¿Quién sabe? Sí Sí, sí Este Y la razón por qué Se reveló Hoy salió Que él Que él le ganó a Gogo Porque Gogo iba a estar Mesa afuera Por una operación Pues ahí está Sí Este Y Gracias a él Este Eddie Kingston Tuvo trabajo Ricky Starks Solo con luchar Con él Él estableció También la primera Gran rivalidad Por la correa Contra Chris Jericho Y él dijo No vuelva a luchar Por esa correa Si pierdo Estableció la correa De TNT Muchos de los estándares Y de lo Que ¿Verdad? Lo que llaman Los pilares de AEW Fueron creados Gracias a la contribución De Cody Rhodes Así que Al mismo tiempo Al él ayudar a esta gente Irse No dejó Estancada La compañía Tampoco Él ayudó ¿Verdad? A que por lo menos Todavía se queden Navegando En buenas aguas Ahora ¿A dónde va? ¿No? Claramente Las especulaciones fuertes Son que se va A WWE Porque ¿Quién más Le va a querer Pagar un contratote así? ¿No? Obviamente no se va a ir A Dragon Gate A formar parte De Sea Bratz ¿No? Se va a ir A WWE ¿No va para AAA? Puede ser Puede ser ¿No? Ya nos decían Por ahí en Twitter ¿No? La Legión Extranjera Como 40.0 No sé en qué versión Vayan ¿No? Con Killer Cross El buen Cody Rhodes Johnny Mundo Por supuesto Por ahí va a andar ¿Quién más? ¿Quién más te gusta Que esté por ahí En la Legión Extranjera? Eh Tamatonga Tamatonga Eric Rowan Eh Eric Rowan Estamos aquí salivando ¿Por qué AAA No ha contratado A Eric Rowan? Uy cállate Los hijos Cállate Easy 3 Imagínate Easy 3 No, no Imagínate una lucha De Murder Clown Monster Clown Y Dave the Clown Contra Sam Adonis Easy 3 Y Killer Cross No, no Oh Eso Yo creo que el televisor Se rompe Porque el televisor Dice tú No vas a ver esto Nosotros vamos a hablar De esa lucha Y van a explotar Audífonos En los oídos De la persona No, no, no Entonces Pues sí Este El próximo Mega campeón De la AAA O si no ¿Por qué no? Con Jeff Jarrett ¿No? Vamos a revivir El Global Force Wrestling Vamos a A sacar el oro Global Force Gold Vamos a comprar el oro Tú compraste oro Cuando estaba disponible No, desgraciadamente No alcanzas Esa gran oportunidad De negocios Yo tampoco Al final Él le va a ganar Okada En New Japan Para coger El título Todo eso De que luchaba En Estados Unidos ¿Se acuerdan? Sí Okada Contra Cody Rawls Era solo un set Ya saben que En New Japan Se tarda Se marina lento Era Long term storytelling Hasta ahora O sea Cody nos olvidó Dijo Yo voy a acabar Esa rivalidad Y la va a acabar Y todo eso Eso no va a ir A MSW Por supuesto El Este ¿Cuál sea el equivalente Español o mexicano De Cody ¿No? Para participar En lucha azteca ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! Cody Caminos ¿No? El Cody Caminos Va a luchar Contra mil muertes ¿No? En lucha De ataúd Puede ser Puede ser Y además Ahí va a estar feliz Porque todos están felices Con el tío Kurt Bauer Nadie le hace a pedo ¿No? Cody Rosa Cody Caminos Va a tener ¿No? Cody Caminos Va a ser el ídolo El ídolo de MLW Ganando cuatro mil Dolarucos ¿Cuánto les pagarán ¿No? Es el cuatro mil dólares Ya quisiera Ya quisiera Yo estoy alucinando Yo estuviera luchando En MLW Por cuatro mil dólares Sí Es menos Es menos Definitivamente Pero no especulemos Ahora Sé que ahorita Vamos a hablar De doble Pero ¿Por qué no? Vamos a ponernos Bien locos Imaginar Toda la gente Que está como Sin trabajo Que son buenos Para esto De las luchas ¿No? Que Gabe Sapolsky Se una con Cody Rhodes Con Jeff Jarrett Por supuesto Y que se una Con Triple H O con el cadáver De Triple H Porque no sabemos Si está vivo O sea Según la WWE Tuvo un problema Cardiaco Pero pues nadie Sabe nada de él No ha dicho Ni Pío Entonces pues Capaz ya Este Businessman Mano enterró ¿No? Literalmente Irónicamente Sí Pero sí O sea Imagínate Sé que no va a pasar Pero o sea Qué interesante sería Que Triple H Diga En él Yo con mis millones Voy a hacer Mi empresa Y voy a reclutar A Cody Y a Gabe Sapolsky Y a Jeff Jarrett Y vamos a hacer Algo bien loco ¿No? Eso sería una posibilidad Muy interesante Ya que Se están abriendo Más puertas ¿No? Y que hay más talento Disponible Yo lo vería Sí Estará interesante Esa propuesta No va a pasar También está por ahí NWA ¿No? O sea Cody O sea Cody Como hemos dicho Mil veces Su booking Era tipo sureño Tipo old school Quedaría perfecto Con lo que es La NWA Aunque ya Ya no es El power De En sus primeros años Ya es un monstruo Más feo O sea Es un monstruo Viejo Y feo Y deforme Que de repente Da algo De qué hablar Pero en general Está hecho pedazos Pero pues Cody a lo mejor Se va por ahí O a lo mejor Quiere echarse su tour Por la cinis Un ratito Quiere luchar Contra su muy buen amigo Zack Ryder A.k.a. Matt Cardona Que es el campeón De la NWA Que la está rompiendo Que está en boca de todos Ahora Tremendo trabajo Que está haciendo Sí Sí estará medio chafa Que Cody pase De esto De AW A A GCWA O sea De que Excalibur Estén narrando tus luchas A Kevin Gill Narrando tus luchas Kevin Gill O sea Estamos hablando De Xpeneos O sea De Dios A la caca De las cacas O sea Eso es lo que Es triste Entonces ¿Tú cómo ves? O sea ¿Ves alguna De esas opciones Viables? Quitando ahorita AW Por unos minutos Fuera de él Hacer un tour Independiente Yo no realmente Yo no lo veo Que se quiera Ir por Acostarse con la NWA Con MLW Porque ¿Por qué él va a aceptar Menos dinero? Yo no creo que Es el tipo de persona Que vaya a aceptar Mucho menos dinero Por Diferencias creativas Si es el caso Y no es él solo Es él y la esposa Y solamente Hay una empresa Que puede ofrecerle Dinero Que Que él ¿Verdad? Para su estilo de vida Y que puede tener Y sabemos cuál es Efectivamente Y esa es All Japan Pro Wrestling All Japan Pro Wrestling Está contratando A todos los luchadores Más feos Del circuito Independiente Japones No Es el WWE Que obviamente Le ofrecerían Una buena lana Por ahí Escuchaba a gente Que decía ¿Cómo se va a ir A WWE Si no lo van a querer usar? ¿No lo van a empujar? Yo creo que Si le vas a pagar Un montón de dinero Le tendrías que dar Un empujo Ahora Que la WWE Tenga una idea De lo que es un empuje Y lo que en realidad Es un empuje Es distinto Son dos ideas distintas Pero pues Yo Pensaría O sea Mi primera predicción Es que se va a ir a WWE Le van a pagar Un montón de dinero No sé si llega A sumas de Brock Lesnar Pero va a ser Una buena suma Lo van a meter A como una de las estrellas Importantes Porque recordemos En WWE No era precisamente Estelarista Estaba como en la Midcard Arriba Como upper midcard Por ahí Aproximándose al main event Pero todavía no O sea en WWE A lo mejor sería Evento estelar Pero tampoco sería Una estrella O sea tampoco Así lo que este hombre Quiere Es este Creatividad Es libertad creativa Pues estamos en problemas Porque eso no lo va a obtener En WWE Claramente A lo mejor lo impulsan Y digamos El tope sería un Drew McIntyre Que está empujado Que es una Casi estrella Pero que igual Siempre pierde Que realmente no está Encumbrado Como debería Como se podría Encumbrar Y que la gente Va a querer mucho Y que la gente Va a decir Este güey es el mejor Luchador de la empresa Cuando en realidad No está moviendo Boletaje Me parecería Que eso es algo Que puede ocurrir ¿Tú cómo ves? Yo Si él brinca Realmente de la WWE Hay dos cosas Que van a pasar Y yo creo que Él posiblemente Haya debatido esto Número uno Va a tener Un espacio importante En WrestleMania Este año Y número dos Él va a ser campeón Recuerda que hay dos correas Y también tenemos El caso de que Yo no sé Si harían esto Pero Roman Reigns No tiene quien le gane Tal vez Tienen que buscar A una estrellada Fuera joven Para que le gane El fin a Roman Reigns O simplemente Le dan la otra correa Y es campeón en Raw Como por un año Sin que nadie le importe Pero Este Si Si él no va a tener La libertad creativa Yo creo que El deal debe ser Dinero Y posiblemente Unas oportunidades Que no tenía antes Y yo estoy seguro Que dentro de él En el ego Él todavía Posiblemente tenga Como que La La espinita Si la espinita Yo no pude subir De tal nivel Pero yo puedo Ahora Especialmente Porque WWE No tiene estrella Yo llego allí Él sabe Que inmediatamente Él se va a convertir En la estrella más grande Este Porque ¿Quién más está? ¿Quién más? Eso hay que decirlo O sea Si esto se concreta Este sí es como el primer golpe duro Que la WWE Le da El primerito Porque esta sí es una estrella Que generó boletos Que subió ratings En AEW Que por supuesto Fue uno de los padres fundadores De esa empresa Una de las figuras más importantes Me atrevo a decir De la lucha norteamericana Hoy en día Y se va a AEW Y se va para WWE Ese sería un Un gran golpe ¿No? Ahora Es que se me hace tanto Sería también bastante Patético Me parece Porque Cody Se salió de la WWE Echando pestes Criticando Diciendo todo lo que No le dejan hacer Y burlando Bueno no burlándose Como Hablando de todo lo que Desperdiciaron con él Durante su etapa Como Stardust Y ahora regresas Así como si O sea A pesar de que Estás en una empresa Buena ¿No? Que está haciendo bien las cosas Te vas A la empresa horrible Que literalmente vive Gracias a Fox Que para los que no sepan Es una de las cadenas más Tóxicas Que hay en el planeta O sea que Literalmente Gracias a ellos El fascismo va a la alza En general Fox ¿No? Y que además O sea Subsiste WWE Gracias a esa cadena Fox fascista Y a A Arabia Saudita Que como ustedes saben Es una Un país que viola Derechos humanos Constantemente Y utiliza la WWE Para Como hacen todos los gobiernos Totalitarios Todos O todos los gobiernos En general El sportswashing ¿No? Para intentar hacer ver Su régimen bien Ante los ojos del mundo ¿No? Intentar decir a la gente Que todo está bien Todo está pasando cool Cuando en realidad Solo es para encubrir Las cosas terribles Que están haciendo Que es precisamente Lo que vemos Cuando las luchadoras Dicen Ah es que hay Gran avance En Arabia Saudita Vean como ya hay Derechos para las mujeres Porque nosotras Estamos luchando ¿No? Cuando en realidad Los avances son Pínimos O sea Cuando en realidad Es ridículo O sea El dato de mujeres En Arabia Saudita Y la cantidad De violación De derechos humanos ¿No? Entonces Cody Te vas a CW Echas pestis Que es una porquería Vas a CW Una empresa que Todo lo que sabemos Moralmente Ahí la lleva Como todas las empresas Con dinero Claramente Tienen algo malo Y sobre todo Empresas estadounidenses Pero bueno O sea No está tan mal No están asociados Con Arabia Saudita Entonces Entonces Y de ahí Te pasas Te regresas A AEW Con la cola Entre las piernas Una empresa Terrible Que es WWE Eticamente Por los suelos ¿No? Entonces ¿Qué está pasando ahí? Eres un hipócrita Y además De que Él trató Mientras En su estancia En AEW De De coger los derechos De los shows Que el papá creó Que si Bacha The Beach Este El nombre de War Games Él luchó Por su propio nombre Contra la empresa Y ahora va para allá Así que Espero que Este contrato Que tenga un buen abogado Si debe la firma con ellos Para querer Para recibir lo que quiere Sí O sea Si él cree que va a tener Libertad creativa Como decía Pues Está muy equivocado Nos reímos Y después Nos reímos Sí También está el factor Brandi Rhodes ¿No? Que Aquí hay otra cita Del Wrestling Observer Dice En cuanto a la historia Detrás de la historia No se sabía Si Brandi Entraría Y lucharía Pero Estaba claro Que ella Quería regresar Como luchadora ¿No? Y dejó en claro Que después de dar a luz Ella quería regresar Al cuadrilátero También algo que he escuchado Que he leído bastante Es que como que Tony Khan Le cortaba las alas Constantemente A Brandi Rhodes ¿Por qué? Porque es pésima O sea Porque es de los elementos Más débiles De toda la empresa O sea Para mí En cuanto a micrófono En cuanto a manager Lo que quieran En cuanto a lucha Es muy mala Y pues En WWE Que la dejen luchar Acabamos de ver Royal Rumble femenil En caja perfecto En caja perfecto Con las luchadoras Sí No y que Ella estaba en dos De los peores segmentos De los peores aceptados En la historia de WWE Es cierto Y uno de ellos Fue la semana La semana pasada Oh Dios mío Sí Este Imagínate La gente Prefirió a Dan Lambert Sobre a Brandi Ahí está La verdad La verdad es entretenido ¿No? Por lo menos Sí Entonces pues sí Yo creo que también Ahí a lo mejor Hubo un problema De que no dejaban Luchar a Brandi Rhodes O Tony Khan Recortaba las alas Algo por ahí Estaba pasando Y pues hubo Un poco de enojo También relacionado A la parte creativa Ya veremos Otra explicación Podría ser que el vato Simplemente dijo Pues ya Tengo una hija O un hijo No sé qué sea Tenemos millones Pues ya mejor Me retiro O me la empiezo A llevar más leve A lo mejor Un día regreso A lo mejor Me tomo Libre un rato Para calmarme Para descansar Y pues ya También puede ser O sea Un hijo Te cambia la vida Y él acaba De tener un hijo O una hija Entonces Sí Mejor No puede ser O quieres ser actor Oh Híjole Con el tatuaje Está difícil Pero Con el tatuaje Va a estar difícil Porque Aquí tatuaje Tan feo Sí Feo 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 Asqueroso Lo increíble Es que hay gente Que lo tiene ¿Ah, sí? Sí Tú puedes buscar Fanáticos Que tienen el tatuaje De Cody En el cuello Extraño Hay gente La gente es muy extraña Ay, bueno Son Los gringos, mano Son los gringos Son tremendos Entonces Pero de Cody Todavía es una incógnita Creo que Nuestro Nuestro consenso Aquí es que Había problemas creativos Y que se va a ir A la WWE Y que ahí no Lo van a tratar También como el Para quien sabe Que pase A lo mejor Si se vuelve Como una atracción Tipo Brock Lesnar A lo mejor Si la rompe A lo mejor Si ayuda A cambiar las cosas Pero pues Todos los indicadores Son que No va a pasar A gran cosa Y Que simplemente Llegar a WWE Sería como un acto Más de hipocresía Que de otra cosa Algo más Que nos haga Falta Indagar Sobre Cody Creo que Creo que Ya lo marcamos Todo Si Ya hablamos Hasta de sus Contribuciones En la compañía Pero Y su Peor decisión Claramente fue El tatuaje Pero vamos a ver Yo le deseo Lo mejor En su futuro Vaya con Dios Vaya con Dios Y quien Definitivamente El evento Estelar Viene ahora Si O sea Quien definitivamente No fue No fue con Dios Es Máscara Adorada Que Que después De toda la Especulación De donde se va a ir Luchadorazo Pues regresa A las filas Del consejo Mundial De lucha Libre No Qué emoción No Qué emoción Esto es Maravilloso Para el consejo Que se está hundiendo Que se está cayendo A pedazos De aburridos Y de malos Y pues Gran Metalik Viene también A darles Un poquito más De impulso De visibilidad Es una estrella Que siempre se luce Que siempre Atrae a los extranjeros Al turismo Que siempre deja Bocas abiertas Es un grandísimo Luchador Pero pues Si es Súper decepcionante No sean tantas Opciones Y te vas al consejo Ahora Lolo Dime Yo tengo una pregunta De más clases Agradadoras Que Vamos a ver Y Él tiene problemas Con empresas O tiene una mala Reputación De casualidad Que yo sepa No O sea Yo no sé nada De que tengo Una mala reputación De que alguien Lo odie Lo que sí te puedo decir Es que No sé Si sea coincidencia Que varias Empresas Que lo han tenido No lo han utilizado Bien New Japan Recordemos que Se fue de excursión Un año Los rumores Apuntaban Que iba a tener Una rivalidad Fuerte Con Bush Durante varios meses Pero fue cuando Bush se lesionó Me parece que Se rompió el cuello Porque La camoteó En un Styles Clash Me parece que fue Una de las víctimas Del Styles Clash Bush A lo mejor me equivoco Pero bueno Se canceló Eso y como que Nunca supieron Qué hacer Con máscara dorada Estuvo ahí Divagando Perdido No lo utilizaron bien Lo máximo Fue una lucha titular Contra Kenny Omega Cuando Kenny Era el campeón Juniors Que se echó Este pequeño recorrido Muy divertido Como el cleaner En el que Estaba limpiando La división juniors Derrotando a gente De México De Japón De Estados Unidos Por ahí luchó Con Alex Shelley También Con Taguchi Entonces no lo usaron Bien en New Japan Luego en el consejo Pues tampoco lo usaban bien Siempre era lo mismo Lucha de tríos De tríos De tríos En WWE Llegó Y parecía que sí Y no lo usaron bien Pero bueno Es WWE Aunque Aunque Él estuvo en Two Five Live Donde al principio Parecía que alguien más Tenía ahí las garras Pero Tampoco lo utilizaron bien ahí Pues no sé Qué onda O sea A lo mejor Máscara No es fácil De trabajar con él A lo mejor Es verguerito No creo Yo de verdad Creo que Ha tenido Entre mala suerte De que La lesión de Bushi El consejo mundial No sabe buquear Y WWE No sabe buquear Yo creo que va por ahí Ahora Ahora También Comprendo esa decisión Y creo que hasta La respeto bastante Porque O sea Él Después de estar En WWE De hacer su dinerito Realmente Él quisiera Quedarse ¿En dónde? En el circuito independiente Donde pues Tienes que talacharle durísimo En el circuito independiente Sobre todo Porque A ver Cuántos luchadores Mexicanos Son estelaristas En GCW En No sé En Glory Pro En En todo lo que ves En Indie WTV Que no sea lucha memes Ni eso ¿No? Pues realmente no O sea No hay No hay No hay A pesar de que Ares y Aramis Andan por ahí Y son buenísimos Que bueno Me querrán decir Es que Aramis Tiene Perdón Es que Aramis Tiene un look Medio feo Puede ser Pero Aramis Tiene Y tampoco Nadie lo usa Black Taurus Por ahí anda Y tampoco ¿No? Entonces pues Máscara No me van a usar ¿No? Y a lo mejor Puede estar ahí Talachando Ganando en dólares Pero igual Sería estar en GCW Pedorra Empresa pedorra Con P mayúscula En estar Viendo De estado En estado Y él tiene una familia Seguramente Es muy cercano A su familia Sería otra vez Está cansado A ver ya Ajá También Ahora Estilo de vida fácil Tú dirás EW ¿Cuándo han buqueado Bien a luchadores mexicanos? Sí Penta y Fénix Después de dos años Son campeones en parejas ¿Son estelaristas? No O sea A mí me queda Muy muy claro Que a Tónican Le vale un camote La lucha libre mexicana O sea Como a muchas personas Es el estilo Que menos gusta Y a Tónican Es una de esas personas Lo comprendo Porque tiene sus cosas Muy difíciles de entrarle Entonces AW O sea Si estás viendo Que en AW Tampoco te van a usar O sea No vas a ser estelarista No vas a ser Como no eres Buen del micrófono No sé que también Sepa inglés Me da la impresión De que todavía No es muy bueno Pues menos Te van a usar O sea Si no usan Fenix Que si habla inglés Más o menos Pero lo habla Que van a estar usando Máscara dorada Además Dime No y que Japón Tampoco es una opción Porque ahora mismo Los extranjeros Les están El tiempo de cuarentena Es tan largo De dos semanas Que posiblemente Eso se termine pronto Que los extranjeros No quieren viajar Porque no quieren Hacer esa cuarentena Y eso es estar Fuera de tu familia A meses Aparte Estar en el hotel Dos semanas ¿No? Horas Para que me venga Una persona De COVID Para después Mandarme al hotel Dos semanas Para yo poder luchar Que sea Un tour De dos semanas Y Sí Y eso elimina Opciones También Así que Entiendo más Que se haya ido Con el consejo También es la triple A Pero pues Si ya conoces A toda la gente Del consejo Ya tienes tus Conectes Ya tienes Como más Grado de comodidad Pues te vas al consejo O sea En triple A A lo mejor No conoces a nadie O no te llevas bien Con alguien O te sientes más inseguro No sabes cuáles son sus planes Y seamos realistas Seguramente La triple A Tampoco lo usaría Así que digas Ah Va a ser nuestro Estelarista Para mí Debería hacerlo Porque es espectacular Es un luchadorazo Pero pues Quién sabe Entonces pues sí O sea Lo comprendo Si en Estados Unidos No te dan oportunidades Porque tienes que hablar inglés ¿No? Porque no podemos Quitarnos esa mentalidad Tonta de la cabeza Tenemos que hablar inglés Esa es lucha gringa Esa es lucha gringa Y no creo que cambie pronto MLW Es la única opción Que parecería buena Pero pues a lo mejor Pagan un cacahuate No, no sé Y pues como digo O sea Consejo Es cómoda Tienes tus conectes Y lo más importante Yo creo Para un luchador De su edad Con su familia Pues seguridad Ahí estás un poquito Más seguro ¿Cuántos años Él tiene ya? Ni idea Vamos a ver Si el tío Wikipedia nos dice Porque la verdad No tengo Ni la más remota idea Pero debe estar A finales de los años 30 A finales de los años 30 Debutó en el 2006 O sea que no es tanto Nació en 1988 O sea que no está joven Más o menos joven Tiene 33, 34 años Por ahí ¿No? ¿Quién sabe Qué Quién sabe Qué Yo acabo de hacer ¿Qué hiciste? Me volvió a pasar No sé Qué me pasa Con este hombre En vez de buscar Máscara dorada Busqué a Máscara Sagrada Y yo veo Que él tiene 62 años Y yo te iba a decir Él se ve muy bien Para 62 años Entonces vi la máscara Y yo dije Pero es que Esa no es Máscara Dorada Esa es Máscara Sagrada Un desastre Un desastre ¿Qué me pasa? Ya Primero lo confundo Con Cinta de Oro Y ahora lo confundo Con Máscara Sagrada Un desastre Pues a ver A ver qué pasa Con Máscara Que ojalá Esté muy bien Ojalá No También por ahí Leí un artículo Que decía Que Dorada Se quedó Con la espina clavada De que nunca Encabezó Un evento De aniversario Una lucha De acuestas Importante Entonces Pues a lo mejor También eso influyó Yo creo que tiene Más que ver Con la seguridad Y ojalá Le vaya bien Y que Pero Es difícil Emocionarse Por cualquier cosa Que tenga que ver Con el Consejo Mundial Lucha libre Por obvias razones ¿No? Por lo menos Ya sabemos Que si algún día Te tengo que ir A la arena A México Para amigos Que nunca han ido A acompañar A turistas Lo que sea Pues ya sabes Que ahí va a estar Máscara Dorada Para hacerte Pasar un buen rato ¿No? Ojalá Ojalá le vaya bien Sobre todo Porque me queda claro Que es un gran ¿Ok? Si este Si yo lo puedo resumir De la siguiente manera Red ya no existe Chung está loco Y eliminó Red ¿Verdad? Y están creando Nuevas Nuevas alianzas Y nuevos grupos Así es Realmente En estos dos meses Bueno Mes y medio Que lleva El 2022 Han habido Tres eventos Muy importantes De los cuales Dos Yo recomendaría Ampliamente ver Uno Que fue El 12 de enero Open the New York Gate En el Coraken Hall Y el otro es Truth Gate Que también fue En el Coraken Hall Y fue el 4 de febrero Ahora comenzando Con este evento Del Coraken Del 12 de enero Open the New York Gate ¿En qué nos quedamos? ¿No? O sea ¿Qué ocurrió En el capítulo pasado En Dragon Gate? Pues lo más importante Fue esta lucha En De apuestas Que hubo Entre Shun Skywalker Y Dragon Daya Contra Diamante Y Daya Inferno En donde La lucha acabó Cuando Shun Skywalker Empujó a Daya A su compañero Porque aparte Es el líder De Masquerade Recordemos Shun Skywalker Él empujó A Dragon Daya Hacia Diamante Quien Que le aplicó Su finisher La vuelta final Si no mal recuerdo Lo cubrió Y le quitó La máscara A Dragon Daya Y fue un gran shock ¿No? O sea Alguien de la dinastía Dragon No sé Porque recordemos Es su último dragón Dragon Kid Y Dragon Daya Dragon Daya Es el descendiente De esa gran dinastía De dragones Y perdió La máscara O sea Fue un shock Enorme A pesar de que La lucha fue Bastante mala Como ya alguna vez La critiqué Pero esto dio pie A una historia Muy Muy bien hecha Y muy interesante En donde Shun Skywalker Comenzó un poco A perder la razón ¿No? Él A pesar de que Era líder De Masquerade Pues sus Sus compas Le dijeron Oye ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? Y el vato Pues yo solo Defendí mi máscara Porque soy líder Y yo tengo razón O sea Yo no hice nada malo O sea Yo solo estaba ayudando A todos Y empezó como Este discurso Verdaderamente Desquiciado De que Él hizo lo correcto Y todos los demás Están equivocados ¿No? Entonces Esto comenzó A crear fricciones 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 Y más fricciones Como que ya Cota Minora Jason Lee La estrella Obviamente Dragonair Ya no volvió a aparecer Durante todo el resto Del 2021 Pero Shun Skywalker Estaba insoportable ¿No? Como diciendo No es que Yo estoy bien Yo estoy bien Pero así como Un personaje medio loco Pero no es el loco Que vemos en NXT Que le gusta Triple H O sea No es que se haya Maquillado los ojos Con delineador negro Y las uñas Punk ¿No? Como Como pasaba en NXT No simplemente Era como una conducta ¿Con qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres un imbécil Era un hombre raro ¿Estás jugando raramente? Sí, sí, sí Insoportable Estaba este Echándole ketchup A la gente Como yo Como Ambrose Así pero Entonces Eso fue lo que ocurrió Llegando a este Coraken Hall Se puso unas cosas Más calientes Primero Lo Más importante Digamos que ocurrió Fue en el Que parecía Iba a ser el evento Estelar de esa velada Que les juro Fue la lucha más Awkward La lucha más incómoda Que se puedan imaginar Donde Masquerade Jason Leak O también O también Sean Skywalker Tenían que defender El campeonato de tríos Contra Aridi Eita Hio Y Kaito Ishida Ahora Ambos equipos Se odiaban O sea Jason Leak Otaminora Vean a Sean Skywalker Con unos ojos de pistola Y aparte Sean Estaba tan loco Que Incluso antes de esta lucha Durante la entrada Si alguna vez Ustedes no vieron a Masquerade Ellos entran Con estas máscaras De carnaval Tipo Este La película De Nicole Kidman Ice White Shot Ice White Shot ¿No? Muy bonitas Las máscaras Con su atuendo Entonces Todos con las máscaras Puestas a Jason Leak Otaminora Sean La estrella Dragon Daya Se paraban En el ring Se acomodaban Con las máscaras Y al mismo tiempo Se las quitaban Después del incidente En el que Sean le hizo perder La máscara A Dragon Daya Ya nadie Quería hacer eso O sea Sean Como que Que trae las máscaras Y se las obligaba A poner Se las Pónganse Las Pónganse No Vete al carajo Te odiamos Quítate aquí Y en la entrada De esta lucha Jason Leak Otaminora Con una cara De que se lo quieren Agarrar a golpes Y Sean Como un loco Se trajo Todas las máscaras Y las puso En el ring Como si no estuviera solo Y él Continuó haciendo La entrada Como si nada Desquiciado Totalmente Y del otro lado Eita Hyo Y Kaito Ishida Pues también traen Un pique brutal Porque Como que el resto De R&D Es Vikento Hyo Diamante Que estaba De regreso en México Entonces no estuvo En ese show Bibi Hulk Kai Que como recordarán Es el campeón mundial El Open Determite Champion Todos Como que traen Pique con Eita Como que Hasta su madre Y Eita también Anda muy grosero Como que Los hace a un lado No los toma en cuenta Lo mismo estaba pasando Con Kaito Ishida Entonces Toda la lucha Fue súper incómoda Porque eran dos equipos Que se odian A sí mismos Pero tenían como que Fingir que Quieren luchar Por este campeonato De tríos Y al final Lo que ocurrió Es que Kotami Nobra Accidentalmente Medio accidental Y medio no Le pegó a Shun Con uno de esos cajones Que está usando Dragon Gate Lo noqueó Lo cubrió Hyo Si no mal recuerdo Y Perdió unos campeonatos Masquerade Lo que pasó aquí Obviamente Shun Skywalker Se paró todo enojado Y dijo No que les pasa Discúlpate Y empezó a gritarle A Kotami Nobra Discúlpate Discúlpate Como un absoluto Desquiciado Siguiendo lo que Ha estado haciendo Su personaje Discúlpate 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 No y Kotami Nobra Que te pasa Carnal Entonces ahí se armó El pleito Bastante gordo Hyo entró al ring Y le ofreció La mano a Shun Skywalker Le ofreció Unirse a R&D Y Shun aceptó Entonces entre todos Empezaron a pelear Y ya que andaban En esas Pues también R&D O sea Hyo Shun Skywalker Y Bihull Kai Empezaron a atacar A Eita Y a Kaityushida Les acabo de decir Que traen pique Pues aquí se termina Ese pique Entonces ahí Los expulsaron ¿No? Me acuerdo si fue Hyo o Kai Quienes tomaron el micrófono Y dijeron Ustedes dos Se me van ¿No? Entonces los expulsaron De R&D A la noche siguiente Que también fue En el Coraken Hall En Open De New Year Gate Y anunciaron formalmente Que R&D Deja de existir No fue al siguiente Fue el mes siguiente En Truthgate Que R&D Deja de existir Y ahora se llaman Sea Bratz Con Z Z Guión Bratz Entonces Básicamente Es lo mismo Que R&D Menos A Eita Menos Kaityushida Pero con Shun Skywalker Y su atuendo Es como rojo Con amarillo Está bastante bonito De hecho a Shun Skywalker Le queda espectacular El nuevo atuendo Se ve como un killer Y la verdad es que Ha hecho un gran trabajo Como rudo Pero antes de todo eso No me adelanto Llegó el gerente General Ryo Saito Y anunció Que todavía no acababa La velada Porque faltaba una lucha Todas las luchas De esta velada Fueron sorpresas Entonces la gente No sabía que onda Cuando se acababa el evento Y dijo No Horta es Viquento Que es Libertari Y acaba de traicionar A Eita y todo Va a defender su campeonato Del Open de Brave Gate Ante Dragon Daya Que era su regreso O sea era la primera vez Que Dragon Daya aparecía Desde perder la máscara Y regresó Todo alegre Trae como este personaje Medio skater No tanto Darby Allen Simplemente parece un chavo Que le acaban de regalar Su patineta Y anda todo feliz Y la verdad Está bastante rostro Está rostro Como para los Para tipo idol japonés Como para las morritas Siento que Que va a pegar Este muchachón Y pues esta lucha Duró un minuto Treinta segundos Literalmente fue Dragon Daya Entró Hecho un loco Empezó a atacar Es Viquento Y cuando es Viquento Intentó hacer trampa Con ellos De sus amigos Llegó Daya Inferno Que ya se desenmascaró Y es Yuki Yoshioka Quien recordarán Estuvo de excursión También en México Junto a Sean Skywalker Durante la pandemia También un gran luchador Entonces ya que Se quitó lo de Daya Inferno Dice me voy a aliar contigo Dragon Daya Y le ayudó a ganar Este campeonato Y fue un gran momento Y toda la gente Estaba muy feliz Y fue una gran celebración Entonces fue O sea lo que pasó Estos Última media hora De Open De New York Gate Fue tremendo O sea se Desbandaron Dos facciones Una nueva se creó Es Viquento Perdió el campeonato Dragon Daya Regresó Y formó una alianza Y de hecho Al día siguiente En Open De New York Gate Dragon Daya Yuki Yoshioka Retaron por los campeonatos En pareja A Hecho Y a Es Viquento Y se los quitaron O sea Es Viquento En cuestión de 24 horas Perdió sus dos campeonatos El de pareja Y el Brave Gate Y al contrario Pues Dragon Daya Yuki Yoshioka Súper encumbrados Que también Yuki Yoshioka Trae un físico impresionante Está rostro Y también Parece que Traen algo ahí Muy interesante Tienen bastante química Repito Ya son campeones Entonces se vienen Cosas buenas De ahí en fuera Algo importante Que también ocurrió En estas dos fechas A lo mejor No tan importante En términos de Storylines De historias Pero creo que Vale mucho la pena destacar Es que los veteranos Estuvieron teniendo Varias luchas Contra la nueva generación Los nuevos chavos Que vienen con Todos Estos chavos Es increíble Lo que hace Dragon Gate Con los novatos En este caso Tenemos a Takumi Hayakawa A los hermanos Ihashi Que incluso por ahí Estuvieron nominados A los premios Lucha Jovers Por supuesto Está Ryofuda Shoya Sato Y tienen un montón Un montón De potencial O sea Yo cada vez Que los veo Me impresiono Esta Takuma Fujiwara También se me olvida También con un Brillante Brillante futuro Y no solo No es como New Japan Que están ahí Los Young Lions En el calzo negro No Aquí los pueden Luchar Y nunca ganan ¿No? Nunca Nunca ganan Pero cada vez Están más cerca Y son aguerridos Y demuestran Mucho Mucho potencial De hecho Mi lucha favorita Del año Del año Fue en Open the New York Gate En el 12 de enero Que fue Don Fuji Mochizuki Shouji Kondo Y Yasushi Kanda O sea Los veteranos A los abuelitos Mamados Derrotando A los Young Boys A los Ihashi A Shoya Sato Y a Takumi Fujiwara Y fue increíble La lucha Porque Durante los últimos Cinco minutos Este Don Fuji Se las vio Negras O sea Le estaban dando Una verdadera paliza A Shoya Sato En especial Este jovencito Estuvo a punto De hacerlo rendir Varias Varias veces Y el público Fue esas veces Que ya como que Se les olvida Que no pueden gritar Y empiezan a gritar Y estuvo increíble Como la atmósfera Y el drama Que se generó Porque Parecía que se iba a rendir Y llegaba Muchizuki a salvarlo ¿No? Y decía Ahora sí Fuji se va a recuperar Y no El morrito Otra vez se le agarraba Golpes Y le ponía Una llave de rendición Hasta que Don Fuji Logró escaparse Con un Guedo Clutch Que es algo Que él rara vez usa Es como ya El arma De última instancia Ya cuando está Desesperado Pues la tuvo que utilizar Para salvarse Y ganar la contienda Para su equipo Pero Pues esto ha continuado Don Fuji Tuvo una lucha Mano a mano En febrero Con Shoya Sato Donde obviamente Le ganó Procedieron Una Una paliza Entre los dos Y de hecho Al final Es muy gracioso Porque Don Fuji Derrotó a Shoya Sato En cinco minutos Y pues Reconoció El talento De Shoya Y le ofreció Ser su compañero De equipo Dijo Vamos a hacer Equipo Carnalito Y le ofreció La mano Y Shoya Sato Dije Ni madres Y lo dejó Así con la mano Extendida Como por dos minutos Se quedó así Congelado En el ring Don Fuji Fue un momento Bastante cotorro Y además De todas estas historias Que nos hacen ver Las grandes fortalezas De los morros Pues Repito Está todo lo de arriba Todas las nuevas rivalidades Porque como Acabo de mencionar Kota Meinura Que también es uno De los jóvenes Que está con todo Hace Tres Cuatro años Estaba junto a Sean Skywalker Junto a Yuki Yoshio En el Mochizuki Dojo Donde Digamos Fue esta facción Creada Para reivindicar A los chavos Que venían De esta transición Rara Cuando Shima Se fue de la empresa Como que Se quedaron Un poco perdidos Y El booking No sabía Qué hacer con ellos Pues El Mochizuki Dojo Se creó Como para restaurarlos Obviamente Masaki Mochizuki Era su líder Y pues Los ayudó muchísimo Y ahora Lo que están haciendo Estos jóvenes Es increíble Skota Meinura Ahorita Trae un super físico Trae Una mejoría increíble En cuanto al cuadrilátero Y ya trae Un carisma muy Como Muy interesante O sea Todavía no llega Al A los topes De carisma De Yamato De como guapo Carismático Medio silencioso Pero hacia allá Como que ya Desarrolló Esa presencia Que yo Antes no le veía Y repito En el cuadrilátero Es muy Muy bueno El Buen Kota Meinura Pues este vato Pues se quedó Sin facción Porque como repito Pues Shonen Skywalker Se volvió loco Entonces Narukidoy Durante Los últimos El mes y medio Ha estado Intentado reclutarlo A su nueva facción Dice No pues Es que quiero O sea Mi objetivo Es recuperar ese Como decía 80 o 90% De Audiencias Femeninas Porque para los que no sepan Dragon Age Siempre ha sido una La empresa de lucha De todo el mundo Más querida por mujeres O sea Es la más popular Entre mujeres Y si ustedes ven Cualquier show de Dragon Age Hay un montón de mujeres En el público Aplaudiendo y todo eso Entonces como que digamos El objetivo de todo Es tener a gente guapa En su facción ¿No? Que además sea talentosa Para Acaparar Al público femenino De Dragon Gate ¿No? Y subir otra vez Esa demografía En la compañía Que me parece Me parece Es divertido Porque dentro de KF Tiene sentido Es gracioso Pero también fuera de él Es importante ¿No? Ser fiel a esa demografía Y darles buen contenido Entonces Además De El buen Kota Minura Reclutó a Naruki Doi Perdón a Naruki Doi A A Kaito Ishida Que recordemos Él también fue expulsado De R&D Y también está bastante rostro ¿No? Entonces esta facción Todavía no tiene nombre Pero Se va a poner bueno Se va a poner interesante Todavía no está Conformada en su totalidad Pero claramente Doi está Escauteando A los más rostros De la empresa Eso Eso me Me da mucha Alegría Porque la verdad Es algo que promete Bastante Y ya para terminar En Truthgate 2022 Resulta que el evento Estelar fue Kai Defendiendo el campeonato Mundial Ante Takashi Yoshida Igual O sea Dragon Gate Es increíble O sea Yoshida es un hombre Que tú lo ves Era aburridísimo Parecía un personaje Unidimensional Cuando estaba en R&D Y como estuvo En Dragon Gate Varios años Como Cyber Kong De verdad Sin personalidad alguna Un vato que es malo Luchando Que es aburridón En el micrófono Que realmente Lo ves en tu pantalla En un mano a mano Y le quieres apagar Pero En el 2021 Después de que Fue expulsado de R&D Adquirió este Nuevo Kimi Que es el personaje De ser como Influencer de YouTube No tanto como Influencer Como estrella De las redes sociales Donde es muy carismático Y hace videitos Y dice que está con la novia Pero la novia Nunca aparece en sus videos Y todo eso Ha gustado mucho Del público japonés Entonces se encumbró Yoshida orgánicamente Con ayuda de eso Y ha tenido varias Historias importantes En los últimos meses Y aquí lo que estuvo También chistoso Es que después De perder la lucha Fue cuando Naruki Doi salió Para reclutar Formalmente a Kotami Noura Y reclutar Formalmente a Kaito Ishida Y Takashi Yoshida Que si lo han visto Está bastante feito Agarra y está todo Emocionado En el cuadril Pero no Pues ya estoy listo Para unirme a tu facción Doi Yo ya Yo soy todo un macho Realmente uso La palabra macho Yo soy un macho Y encajo perfectamente En lo que quieres buscar De la demografía De las mujeres Y Naruki Doi No chavo No gracias Vete para allá Mejor recluta A Kaito Ishida También fue un momento Muy divertido Que el público Estaba muy muy feliz Y creo que De eso fue todo Pero realmente Hay una nueva facción En Sea Bratz Que es Los ex-RED Mastron Skywalker Eita está ahorita Una rivalidad Extraña Intentando vengarse De RED Y le está ayudando Josque Santamaría Que es una persona Con la que tiene Mucha historia De hace años Está todo Los chavos Encumbrandose Luchando de manera Increíble Y por supuesto Está la nueva facción De Doi Que yo estoy fascinado Con eso Entonces Está muy divertido Dragon Gate Las luchas Han sido muy buenas Los eventos Se pasan como agua En general De repente Hay tu último dragón Haciendo sus payasadas Pero La verdad Es una empresa Con buen booking Que está creando estrellas A un ritmo Desenfrenado De verdad Es asombroso Y no solo Estrellas Que es Tipo MJF Que solo es bueno Para el micrófono No Son estrellas Que son buenas En el cuadrilátero Que tienen presencia Y que realmente Tienen un rumbo En la empresa Totalmente definido O bueno Medio definido Por lo menos Se ve que la empresa Sabe del futuro Que tienen sus chavos Entonces Creo que Todo bien Todo bien con Dragon Gate Por ahí lo de Kai Como campeón Todavía no me termina De convencer Porque no es el mejor Luchador Pero en cuanto a trabajo De personaje Ahí la lleva De hecho es muy divertido Verlo ahí Entrando Metiéndose con los fanáticos Dejándole Que vean su campeonato Y toda la cosa Entonces Hay un poco de todo O sea Para los que gusten De historias Bien hechas No tan telenovelescas Más de anime Más de anime A lo mejor Pues Dragon Gate Es la empresa Y repito Cuando suena La campana Fenomenal O sea Están haciendo Un gran Gran trabajo O sea Dragon Daya Kota Minora Yoshoka Casey Y aquí Y aquí Funky Kamei Está Como siempre Siempre Entrega buenas luchas Incluso Yamato Lo he visto Tener mejores luchas Últimamente Que en sus últimos Dos años Sean Skywalker Repito Como rudo Se ve muy Muy bien Lo poquito Que le hemos visto Que han sido Básicamente Dos luchas Se ve muy Muy bien El muchacho Y pues a ver Todavía está por ahí Jason Lee volando A ver que hacen con él Big Boss Shimizu En cuanto quieran Le pueden poner Un cohete En la espalda Y hacerlo campeón Porque está Encombradísimo Y personaje Que le da Un personaje Que convierte en oro Entonces Todo bien Con Dragon Gate Una empresa Segura Saludable Sigue siendo La número dos En Japón Sigue acaparando Demografías De niños De hombres De mujeres De una manera Muy orgánica Y muy bien balanceada Y es una maravilla Dragon Gate Es una maravilla Para los que piensan Que Star No es la empresa Número dos del mundo Están perdidísimos Es Dragon Gate Y va a ser Por mucho tiempo Por todo lo bueno Que están haciendo Y ahora sí Abraham La pregunta es Tengo una pregunta Dragon Gate ¿Tú crees que Doy me contrataría A mí para su equipo? No chavo Yo creo que no Si necesitas estar Muy muy rostro Muy 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 rostro O sea A lo mejor A un A un Ricky Martin A lo mejor Un William Levy No sé si a ti Es triste Es triste Yo iba a decir Yo te iba a decir Que a ti te podrían Contratar Pero ya vemos Como estamos aquí Las cosas No tampoco Tampoco O sea Hay rostro Pero no tanto O sea Cota Minura Está en un escalón Muy arriba Muy arriba Sí Son dioses Nosotros somos Unos meros Meros mortales Amo Amo el concepto De esa facción Lo amo Y además Que talento O sea Ya saben que Doy es Mi luchador favorito Después de Mochizuki En Dragon Gate Y que recluta Toda esta gente Reclutó a Kaito Ishida Que también es como Mi tercer Cuarto luchador favorito De la empresa Entonces que felicidad Estoy harto feliz Harto feliz Pero cuéntame Abraham ¿Qué luchas Indie Nos vienes a recomendar? Hay muchas joyitas Tenemos por ahí El Psycho Loco Haciendo las suyas Psycho Loco Sí Yo estuve La pasada semana Viendo lucha libre Indie Porque pues Eso es lo que uno va a hacer Cuando ve demasiada lucha libre Este En el show If I Die De GCW Sí Voy a recomendar algo De GCW Sí Kevin Hill Kevin Hill está ahí Pero El gringo loco Luchó contra Psycho Clown Estoy seguro Que me imagino Que en la cuenta de Twitter Tú mencionaste Que Psycho Clown Se dio un luchón En los Estados Unidos Y sí Él lo hizo Mi única queja De la lucha Es que GCW Es el peor Poniendo sonido Así que Yo esperando La canción De Psycho Clown Y casi no la escucho Tú ves al público Volviéndose loco Un público Que está viendo Esta Lucha Hardcore Como las Esto parecía Una lucha Estilo Evento estelar De triple manía Que hemos visto En los pasados años Que se dan con todo Están sangrando Se tratan de romper La máscara Este Parecía Una Había una lucha De acuesta O algo Porque estaban Dándolo Todo 100% Psycho Clown Voló Estados Unidos Y dijo Yo voy a darlo Yo voy a dar 200% Y cómo no Y el público Estuvo de principio A fin Metido En esta lucha Este Duró Un poquito De más Eso sí No sé si tú La viste No No la vi Llegó un momento En que tú Estabas diciendo Ok Que es próximo Pero a mí Me gustó Duró como 25 minutos Me alegra mucho Que ahora sí Gringo Loco Lo estén Buscando más Ya se lo va a traer Triple A Por fin El dios de las bases La verdad es que Es un hombre Que ha estado ahí Talacheándole En MLW Como que nadie Se animaba a agarrarlo Y qué bueno O sea que se le estén Dando más oportunidades Incluso va a tener En el WrestleMania En su show Como titulado Con su nombre Gringo Loco De World on Lucha Me parece que se va a llamar Y también Lo de Psycho Clown Cómo ves O sea El vato es el ass De Triple A Digo a lo mejor No le pagan también O sea no tengo idea Cuánto le paguen A lo mejor no le pagan Lo suficiente A lo mejor Podría estar cómodo Con lo que le paguen Pero no Él se va A Estados Unidos Se sale de su zona De confort Se pone a tal Acharle En GCW Que es medio feita Complicada Cómo nos las pasamos Hablando feo De GCW Qué malos somos Pero Ellos se lo buscan Sí Pero Psycho Clown Lo volaron Para el show En Hammerstein Boardroom GCW Y lo pusieron En el pre-show En una barra Royal Y eso me explotó La cabeza Para ponerlo Y cuando se eliminó Ni se vio en cámara Ok Entonces Psycho Clown Fue allí A que lo tiraran Por la cuerda Así que por lo menos Me gustó Que por lo menos Le dieron Un enfoque Y una lucha Larga Con Gringo Loco Que claramente Nadie Ellos dijeron Vamos a hacer Lo que nos dé la gana Hasta usaron Las puertas Que por alguna razón Siempre hay puertas En GCW Debajo del ring Esa cosa lógica Que hay debajo del ring Puertas Pero A ver Y yo creo Que mucha gente De seguro Quien sabe cuánta gente Su primera lucha De Psycho Clown De este estilo Que hayan visto Exacto Exacto Y creo que fue una Habrá sido una gran introducción Para todas esas personas Y yo que Que bueno O sea No Repito A lo mejor No el pan También Voy a salirme acá Para ganar más dinero Pero a lo mejor También es salirse De su zona de confort Y buscar romper A otros lados Y eso siempre lo agradezco O sea Cuántos luchadores Bárbaro Cabernario O sea Yo sé que No sé si ya expiró Pero tenía visa Y tenía todas Para irse A hacer algo importante Y pues no O sea Realmente nunca vi Como el intento Aunque también A lo mejor No había los promotores Interesados Eso sí Quién sabe No Pero qué bueno Es ver A Psycho Clown Y rompiéndolo O sea Demostrando No que No por nada Se la hace triple A O sea A pesar de que Lo veamos De repente Un tanto Unidimensional En cuanto al booking De lo que hace De cómo lo tienen protegido Pues es un vato Que sabe luchar Que tiene ese carisma Y la está Hubo un reto Por la La Lucha de apuestas Contra Doctor Wagner Jr. Dijeron en Que nos vemos Pero Hasta que no vean No estoy diciendo El gráfico Anunciado en Twitter No Hasta que no vean A Doctor Wagner Jr. En ese ring No crean ni madres No crean Nada de lo que dice Yo confío En que sí va a suceder Yo creo que Les van a pagar bien A los dos Pero no No crean Hasta no verlo Con sus propios ojos Porque Ya sabemos Cómo son los luchadores Mexicanos En especial Gente old school Como el Doctor Wagner Entonces pues Esperemos Se concrete ¿Verdad? Una palabra Para describir La presencia De Psycho Clown Es una estrella Sí Sin duda Pero Todos Aquí sabemos Eso ya Eso No No hay que indagar Mucho sobre eso Bendito sea Bendito sea A ver Ahora Yo sé Yo sé Yo sé que a usted Le gustan luchas gratis En YouTube ¿Verdad? Legalmente gratis Por supuesto Por supuesto Pues tenemos A Daniel García Contra Alex Shelley De Beyond Wrestling Que Beyond Wrestling Es una lucha ¿Verdad? Este Que son basadas En Boston En Massachusetts Perdona Del estado Fue una lucha Bastante Alex Shelley Siempre Está teniendo Estos luchones Porque ahora Es este papel De veterano Y me encanta Este Y tuve una buena lucha Con Daniel García Era por el campeonato De El IWTV Title Championship Que Pero entiendo Que ahora es un World Title también Este pues Alex Shelley Se lo quitó A Daniel García Dijo Espérate No Perdón Alex Shelley Le ganó A Daniel García Así que se ganó Una oportunidad Para luchar Contra Wither Utah Y él se lo quitó A Wither Utah Pero la lucha De Daniel García Con Alex Shelley Dura como 15 minutos Está en YouTube Fácil de ver Gratis Y me gustó Y ahora vamos Para una lucha Por ese mismo Campeonato El International Wrestling Television World Title Que no es gratis Pero pueden ver El promo después Que es ACMAC Contra Alex Shelley ¿Tú de casualidad Tuviste esta O escuchaste de esta lucha? Esta sí la vi Y la vi Porque escuché mucho de ella Es de esas luchas Que ya veo gente Diciendo que va a ser Su lucha del año Que va a estar Indudablemente Por lo menos En su top 10 Que es increíble Que el momento Y cuéntanos Entonces ¿Qué pasó aquí? Fue otra vez Por el campeonato De IWTV Por el campeonato Independent Wrestling Defendía Alex Shelley Contra ACMAC Que nunca lo ha ganado Y tengo entendido O sea ACMAC Como Si siguen El circuito independiente Es de estos hombres Que se han comprado Muy bien Que es de los talentos Más interesantes Que tiene el circuito ¿No? Sí Y Pero los que no saben IWTV Es un servicio De streaming Que tiene Varias compañías De lucha libre Como lo es Beyond Wrestling O donde fue este evento Action Wrestling Son varias empresas Y entonces El campeonato Del IWTV Title Es defendido En las diferentes empresas Como estilo NWA Ya en los años Miles En los 1900 Y me encanta Y me encanta Este sistema Que hacen Defenderse El campeonato Me parece Muy interesante Que además Permite darle Lusa A varios talentos Sí Y Y a empresas También Porque esto Está viajando Por todo Estados Unidos Y lo interesante Ok Alex Shelley Y AC Mack Tuvieron una Tremenda lucha Eso sí Eso saben No se los quito Y el ganador Es AC Mack Se convierte en campeón Pero lo que hace Este momento especial Este show Fue en Georgia En el sur De los Estados Unidos Y esto es Un hombre Negro Abiertamente gay Que ganó Por primera vez Un campeonato mundial En los Estados Unidos Este Y Y no solo eso Lo que hace también En momentos especial Es que tienes A un público Que estaba muriendo Porque ese hombre Ganara Esa Muchas veces Tú estás viendo Mientras tu lucha libre Y tú Piensas Ah este El público siempre le va a alguien Pero hay veces Que tú te das cuenta Que hay un apego Especial Con el público Como te diría El público De Hangman Page Con los fanáticos De AEW ¿Verdad? Ese apego De AC Mack Con esos fanáticos De Action Wrestling En Georgia Esos hombres Esos fanáticos Hasta repetían La introducción De él Y la historia Es Que AC Mack Dice Ustedes no me han dado Las suficientes oportunidades Porque yo soy Del sur De los Estados Unidos Ustedes no quieren Venir para acá A defender la correa Pues ¿Sabes qué? Yo le voy a quitar Ese campeonato A Alex Shelley Entonces él entra Él es un héroe Alex Shelley entra Es odiado Él actúa Tiene una súper actitud Horrible Porque vamos Es un profesionalizado De lo que hace Sí Es completamente odiado A pesar de ser un veterano Este Una lucha donde Alex Shelley domina bastante Y ese Pues esta es la magia Porque esta gente Es llevarle A un extasi A la gente Porque quieren Que este hombre gane Y hasta que eventualmente AC Mack Le cuenta Uno, dos, tres Y es una de las mejores reacciones Que tú vas a ver este año Ese edificio Se quería caer Y Yo Le diría a ustedes Que si no tienen acceso A esta lucha O no tienen el tiempo Que por lo menos vean El promo Que hubo después de esta lucha Porque AC Mack Se tiró una clase De promo Después Donde él dijo Y esto va a ser Va a ser interesante Porque esto es algo Que yo voy a seguir En los Estados Unidos Y es que él dice Ok Yo soy de Georgia Ustedes no quieren Bajar para acá Pues yo te quito la correa Y sabes que Esta correa Se queda aquí Si ustedes quieren Este Este Retarme Yo no voy a volar A Boston Yo no voy a volar A Chicago Yo no voy a Yo Ustedes vienen Para el sur De los Estados Unidos Ustedes vienen A Georgia Vienen a North Carolina Vienen a Alabama Porque este campeonato Es del sur Y en una Ah Pero si ustedes quieren volarme A Boston O a cualquier ciudad ¿Sabes qué? Me tienen que volar Primera clase Y por Delta La razón por qué Específico Delta Es porque Este Delta tiene su sede En Georgia Ok Ok Sí Sí No es Y la gente gritó Delta Que es posiblemente La primera vez en la historia Que le dan apoyo A Delta Airlines Sí O sea Para Para que Alguien Grite por una aerolínea Que todas las aerolíneas Son horribles Excepto tal vez La japonesa Todas son horribles Significa que El luchador Está encumbrado ¿No? O sea Para que haya Haya logrado eso Entonces Pues vamos a tener Este tipo de rivalidad Donde es el norte Contra el suyo De los Estados Unidos Como la lucha es del norte Con la lucha es del sur Porque el campeonato Está trancado En el sur A nivel que Hace No me acuerdo Lo que fue hace dos días Este El season de Beyond Porque Beyond Wrestling De que es en En Massachusetts Ellos corren por seasons Pues el Cuatro Va a ser en el sur Porque AC Mark Ganó una lucha Donde si él ganaba El show de Beyond Tenía que ser En el sur De los Estados Unidos Que tienen como Una dinámica Interesante Que por lo menos Yo no voy a tener El ojo encima Porque No sé tú Pero me gusta Cuando las indies Hacen cosas buenas Sí Sí Y qué bueno O sea que se han aprovechado También este campeonato Que repito Me parece una muy buena idea Y ha sido Muy interesante ver esto Sur contra el norte Cómo lo están manejando Lo encumbrado Que está estimada Que es una Estrella totalmente Que lucha muy bien Y qué bueno Que también Alex Le hizo su papel La lucha A mí Yo cuando al viento Me gustó así tanto Para decir que va a ser Mi lucha del año Pero también no tenía Como todo el contexto De lo que estaba pasando Y eso Ya que los leí Si está pesado Y si me ayuda Todavía que me gustara Un poquito más Y si la recomiendo Muchísimo Creo que por ahí Luego hay WTV Tiene muestras gratis Así de Cinco días gratis Un día Una semana gratis Y eso Sí Ellos tienen hasta Ellos tienen hasta Empresas de St. Louis Obviamente Tu concentración Es Estados Unidos Y vas a ver Muchos de los luchadores Que tú ves en televisión En A&W por ejemplo Dan sus vueltas Por esa compañía Que si te interesa Alguna de ellas Puedes entrar Por el otro show Que conoces Y ves el show Para ver Qué es lo otro que tiene Esta de Alex Shelley Contra Contra Easy Mac Es Action Wrestling Sí Muy bien Entonces para que Ahí lo anoten Y Entonces ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a Hablar del hombre De un hombre controversial Este Pues Porque es un idiota Estamos hablando De Will Osprey Que tuvo dos Dos luchas Interesantonas ¿No? En las últimas semanas Exacto Sí En diciembre Tuvo una lucha Contra Amazing Red En House of Glory Que es una empresa En New Jersey Que House of Glory Es una escuela De lucha libre De Amazing Red Y también hacen su show Este Como saben Osprey Uno de sus héroes De Amazing Red Ellos lucharon solamente Una vez En New Japan Que fue en Seattle De ese show Pues ellos tuvieron Otra lucha Ahora en diciembre pasado Pero esta vez Osprey En su papel De rudo Que está Espectacular No lo digo solamente Porque es un idiota Este Estamos hablando De habilidad luchística Aquí Y También tuvo En enero Una lucha contra Michael Oku En Red Pro En Inglaterra Ahora Yo Quiero mezclar Estas dos luchas Este Porque son Excelentes Las dos Sabes La de Osprey contra Oku Dura 40 minutos Y yo no lo sentí Osprey contra Amazing Red Dura Uno 23 minutos Yo tampoco Lo sentí Y Osprey Tira Unas clases De De performances Que están Sabes Que se demuestra Sabes Como ha crecido Como luchador Especialmente El final De las dos luchas El final De las dos luchas Fue excelente Especialmente La lucha contra Osprey y Oku No sé si puedo decir Spoiler De ese final Este ¿Tú tuviste la de Oku o no? No la vi Ok 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 Contra Osprey Al final Ok Obviamente Osprey gana Es la manera Como gana Que Este La cosa La historia de la lucha Es que Michael Oku No puede rendirse ¿Sabes? Ningún compañero de él Puede tirar Una toalla blanca Para parar la lucha En cualquier momento Así que Osprey Como es un cabrón Y no quiere aceptar No quiere simplemente ganarle Él quiere Lesionarlo Eliminarlo Y le hace Le hace más De siete Slingblades Frente a su novia Y frente a su familia Y el público Quería matar a Osprey En este momento Para mí Su desempeño Ha demostrado Como ha crecido Mucho como luchador Especialmente Cuando ha estado Fuera de Empresas grandes El año pasado Porque él ha estado En New Japan Strong Que no creo Que mucha gente Lo vea Ha estado En Ref Pro Que no mucha gente Lo ve Además en las independientes De Estados Unidos Que lo contrata Y Por lo menos Muy positivo El desempeño Son dos luchas Que yo recomiendo La de Missing Red Está gratis En YouTube Y la de Osprey Roku Está en el servicio De streaming De Ref Pro Y ahora La última lucha Nick Wayne Contra Joey Yanera De Define Wrestling Que está Define Wrestling En Que está basado En Washington Cerca de Seattle ¿Tú conoces La leyenda De Nick Wayne? No, no He escuchado Como cosillas Pero realmente Casi no Nunca he visto Luchas de este hombre O si lo veo Como que No me llama la atención Y lo quito Lo adelanto A ver, cuéntame Te entiendo por completo Porque Nick Wayne Es un chico De 16 años Su padre Es Buddy Wayne Que Buddy Wayne Es un luchador Que ahora es Entrenador Y uno de los Estudiantes de Buddy Wayne Es Brian Álvarez Que hasta ahora mismo Los que escuchan F4W Online Saben quién es él Amigo Que tiene una relación De amor y odio Con Dave Meltzer En el podcast Nada, eso es otro podcast El de nosotros es mejor Nada Joey Anela Joey Anela Tuvo este tipo De luchón Contra Nick Wayne Un joven de 16 años Y la idea De esta lucha Era Joey Anela Claramente dijo Este chico es nuevo Él es bueno Yo voy a encumbrarlo Y es el Es el tipo De lucha Indie Que depende Si te gusta Este estilo Si te gusta Este estilo Donde se dan 10.000 bombazos Se dan con todo Y como quieras Se levantan Pues este Si no te gusta Ese estilo Si tú eres De la persona Que después Que caen Cuatro veces En la cabeza Se levanta En el 2 Y tú dices En serio Podemos acabar La lucha Pues no te va a gustar Esta lucha No sé Nick Wayne Creo que ya Lo contrató Y W Fue uno de los Borritos Dar bien El insalible Del contrato Y no sé qué Sí Eso es lo que iba a mencionar La lucha De Joey Anela No Hay gente que dice Que es la mejor lucha Que he visto Que sí Este y lo otro Para mí No Es una buena lucha Es decente Es una lucha Que no sabe Cuando terminar Pero al público No le importó El público Cuando Nick Wayne Ganó De la misma manera Que cuando AC Mac Ganó En Georgia La gente Casi explota el sitio Cuando Nick Wayne Le ganó Joey Anela El sitio explotó Y de acuerdo A los comentarios De YouTube Se supone que Joey Anela Ganara Pero fue que Le quiso dar La oportunidad A Nick Wayne Porque Nick Wayne Es un talento Que está creciendo Vamos Tiene 16 años A pesar de su edad Él lucha bastante bien Joey Anela Es de esos vatos Que no tiene ego Realmente Que se nota Que las quieren Cumbrar a gente Y ser feliz Y ayudar a crecer A sus empresas Ayudar a JCW O sea Y es un hombre Que por ahí Ha ayudado A muchos luchadores Que a lo mejor No muchos Otros Le darían la oportunidad ¿No? Sí Sí Y quién va a dejarse Saber Le hubiera dado Esta super Oportunidad De ganar A Nick Wayne En una super Lucha Larga Donde Nick Wayne Aguanta Todo lo que Le tira Joey Anela Este Lo de IW Fue que Le ofrecieron Un contrato Pero no va a ser Activo Hasta que Él cumpla Los 18 años Y termine Esa escuela Ah Qué bonito La educación Sí Pero vamos Si usted está Luchando ahora Su papá Lo entrenó Tiene Tiene voz Ese Pues Él debe estar Contando los días Hasta graduarse De la high school Y lo que Lo que se hace Brian Álvarez Este Pues bajita la mano Es un hombre Que tiene un micrófono Literalmente Tiene como La plataforma Para Para hacer ruido Entonces No estoy diciendo Que todos Los Wrestling Observer Radio Él vaya a salir Y decir Nick Wayne Es lo más 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 También Le puede ayudar Sí Sí Este Y Este Y Y Un tipo Que Le tiene amor Porque su papá Lo entrenó A él A Brian Álvarez O sea Que también está Ese tipo De De Esta lucha Nick Wayne No te ayuda Yo ya Nera Si te llama La atención Está En YouTube Gratis Con los promos Antes y después Por si quieres Saber la historia De ellos Porque ellos Están luchando Pues ahí está Ahí están Las recomendaciones Y ahora nos pasamos A Japón Donde Antes de hablar De Tokayoshi Pro Simplemente quiero Hacer un No sé Mencionar Y hacer festejo De que Keiji Muto Está lesionado Se va afuera De rabacate El campeonato Y ojalá No regrese Así lo digo No regrese Señor Muto Porque es un cáncer Para Noah No se deja cubrir No se deja perder No encumbra a nadie Es cáncer Para la lucha Libre Ya este señor O sea Ya Ya pasó Como a esta etapa En donde ya no te acuerdas De su legado Ni del gran Muta Ya te acuerdas Del viejito asqueroso Que no se deja perder ¿No? Y que no regrese Y ahora sí Tokio Yoshi Tokio Yoshi Pro Wessing Tuvo un súper súper evento Bueno yo lo disfruté muchísimo La verdad es que Cada vez que veo Tokio Yoshi Pro Se me pasa como agua Es fácil de ver Tiene buenas historias Tiene mucho talento Las luchas No duran demasiado Duran lo justo Y pues aquí Me la pasamos bien Fue el evento Repito se llamó Positive Chain Se llevó a cabo El 11 de febrero O sea hace apenas Algunos días Fue en el Coraken Hall Veas un repaso rápido Moka Miyamoto Derrotó Ari Suendo Que son dos morritas De las novatas Digamos Que están comenzando A hacerse de un nombre Que ahí van Comenzando su carrera La verdad es que Tienen mucho talento Todavía se ve Que están medio verdes Que les hace falta Un poquito Como de posicionamiento Pero Van bien Esta lucha Que fue como rápida Fue como feroz Moka Miyamoto Me gusta mucho De repente Saca unas movidas Como de carácter Que me llama Mucha atención Me encanta Su vestimenta Como entre moderna Y tradicional Está muy interesante Después Una lucha Que no vi Que fue Iper Misao Ram Kaicho Y Mahiro Kiryu Derrotando a Asuka Harun Aneko Y Kaya Toribami Detesto a Harun Aneko O sea Me encantan los gatos Pero una luchadora Que tiene unas garras De gato De peluche No sé No lo detesto Y esto era comedia Entonces no lo vi Después Yuki Arai Derrotó a Suzume Suzume está haciendo Cosas súper interesantes También es una Gran gran luchadora Que cada vez que la veo Mejora Yuki Arai Lo mismo Es una Novata Digamos Que está siguiendo Digamos Los pasos un poco De Makito Y está subiendo Como la espuma De hecho Tras ganar esta lucha Esta Yuki Arai Más adelante Retó a Makito Por el campeonato Internacional Y es que Ha ido acumulando Una serie Una seguidilla De resultados interesantes Y esta lucha Fue la lucha Que tienen que ver De todas estas Que hubo varias buenas Pero esta estuvo impresionante Yo fui con cuatro estrellas Y un cuarto Hasta incluso le Coqueteé Con darle más Porque de verdad Fue muy Muy buena Fue dramática Al final El público Ya estaba haciendo Mucho ruido Y de verdad Te hace ver El futuro Y lo bien Buqueado Que está Tokio Shepro O sea Además de las historias Además de tener Como un núcleo Emocional Muy palpable Tiene a todas Estas jóvenes Surgiendo Surgiendo Encumbrándose Orgánicamente Con las oportunidades Y que luchan bien O sea No se sienten forzadas Luchan bien Y pues Yuki Arai Para allá va O sea Tiene carisma Tiene look Y lucha muy Muy bien Después tuvimos A Neo Bishikigun Sakizama Ya saben La dueña De los sueños Del señor Abraham Y Correcto Y Meisa y Michelle Derrotaron a Raku Y Pom Haruyuku En una lucha Eh Dos, tres De repente Fue una lucha de comedia Están ahí jugando Con la campana Y con la rosa De Sakizama Al final Estuvo interesante La verdad es que Sakizama Tiene una super presencia De repente Se echaron así Con unas poses Que parece que va a explotar El ring Y Meisa y Michelle Es una bola de energía Corre por todos lados Lucha muy bien También le sabe la comedia Es una lucha Que así recomendaría Especamente Pero es Divertido Para pasársela viendo Un ratito Después se anunció Que para la cartelera Que van a hacer En Sumo Hall Tokio Shippro Que va a ser Una cartelera Muy muy importante Hikari Inoa Una gran luchadora Va a enfrentar A Hikaru Shida ¿No? Mano a mano Entonces Buenísima ¿No? Una Una adquisición Digámoslo así No por contrato Sino simplemente Para esta lucha Muy buena Por parte de Tokio Shippro Para estar ahí En el Sumo Hall Y que además Sin duda Alguna va a ayudar A A traer más ojos Occidentales Al evento ¿No? Porque Hikaru Shida Ya tiene mucha Mucha fraticada Acá Shoko Nakajima Y las Magical Sugar Rabbids Derrotaron a Miyu Yamashita Nao Kakuta Y Marika Kobashi Una también lucha Muy muy buena Donde El conflicto principal Era Shoko Nakajima Contra Miyu Yamashita ¿Por qué? Porque van a luchar Por el campeonato Por el campeonato De las princesas De las princesas Princess of princess Como que no me gusta Producir eso Mejor le voy a decir Campeonato de las princesas Más al grano Y Nakajima También haciendo Muy bien su papel Poniendo en problemas A Yamashita De repente Se echaban unas Seguidillas De movimientos Impresionantes A pesar de que Todavía van a luchar En En un evento Importante No se están reservando Cosas Y me da la impresión De que Van a tirar la casa Por la ventana Cuando se enfrenten Mano a mano Entonces Ojo Ojo ahí Porque Son dos Excelentes Excelentes Luchadoras Que yo creo que Van a sorprender En ese evento No me sorprendería Que sea un contendiente A lucha del año Por lo menos En esta empresa Después Makito Derrotó a Yuki Kamifuku Para retener El campeonato Internacional De las princesas Dos luchadoras Que hace Un año No eran muy buenas Luchadoras Que siempre están Sostenidas a base De carisma Y a base de presencia Pues han mejorado Cada vez que las veo Son mejores En el cuadrilátero Esto fue muy bueno 15 minutos Que se pasan Como agua Había una historia Ahí en bebida Muy bien desarrollada Muy interesante Porque Makito Yuki Son súper buenas Amigas En la vida real Y también Ante las cámaras Y pues o sea No todos Tenían mucha química A pesar de que De repente No hacían Los mejores Movimientos Si había como Este No sé Esta presencia Este carisma Que elevaba A toda la lucha Lo único Malo O sea Lo que Por ahí Le ha hecho a perder Le ha hecho a perder Le quito puntos En mi opinión Es que Hacia el final Hubo un spot Bastante chafa En donde Yuki Recibió una llamada De su mamá O sea De repente Pensó Sonar el celular De Yuki Y ella responde Y le pasa el teléfono A Makito Es que mi mamá Quiere hablar contigo ¿No? O sea Fue un spot De comedia Súper forzado Que rompió Con toda la emoción Y la estructura Dramática De la lucha Fue así como ¿Por qué están Haciendo esto? ¿No? O sea Lo del celular Fue una distracción ¿No? Pero no funcionó Y vale Está Está bueno O sea Vale la pena verla Y después Repito Desde la victoria De Maki Salió Yuki Para retarla Y eso va a estar Buenísimo Buenísimo Verdaderamente Y el evento Estelar fue El final Del Max Heart Tournament Que era Para encontrar Las retadoras Por el campeonato De las princesas En el Sumo Hall Las campeonas Son las Magical Sugar Rabbids Y Daydreamer Rikatatsumi Y Miyu Watanabe Derrotaron a Las Bacaratsu Sister Nodoka Y Yuki Aino Y fue una Muy buena lucha Son dos parejas Que lo saben Hacer muy bien Las Bakuretsu Llevan haciendo esto Un buen rato Y ya Ya se la saben Esto también Lo recomiendo No sé si Llega a cuatro estrellas Pero por ahí va Me parece Que lo hicieron Muy muy bien Y El Sumo Hall Se viene con todo Se viene con todo Ese evento Porque Tokyoshi Pro Ha hecho buenas rivalidades Tiene buenos nombres Y a lo mejor soy yo Que me encantan Estos eventos Que me encanta Este roster Que me encanta La manera En como desarrollan Las historias Pero estoy Estoy muy muy emocionado Por lo que va a ser El evento En el Sumo Hall Y que por supuesto Ya estaremos Hablando más de eso Cuando se aproxime Y ahora sí Ya para terminar Vamos a hablar Rápidamente De Rey de Reyes Señor Abraham ¿Qué tenemos En este magno evento De la Triple A Que se va a llevar a cabo Este sábado Diecinueve de febrero En Veracruz México Ya sabemos Que tenemos El tradicional Torneo Reyes De Reyes Pero ¿Qué más Va a haber en la cartelera? En la estelar Por el mediacampeonato De Triple A El hijo del vikingo Contra Johnny Triple A Digo John Hennigan Que por alguna razón John Hennigan No se llama Johnny Triple A Eso me ofende Ofensivo Por eso nada más El hijo del vikingo Tiene que ganarle En cinco minutos No lo sé No lo sé No lo sé Va a estar reñidón Este Johnny Tiene su tope O sea no sé Un luchador de él Ni nada Su tope es como De cuatro estrellas A ver ¿Qué puede hacer Con el hijo del vikingo? O sea es un vato atlético Que va a hacer cosas chidas Con vikingo Sin duda alguna Y por lo menos Un evento esterar De uno contra uno No son como Diez personas luchando Sí Eso 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 me gusta Me gusta verlo La próxima lucha Que esto me dio Que respiro Porque yo me asusté Primero Los Lucha Brothers Contra la facción Ingobernable Dragon League Hidralístico Yo me asusté Porque pensé Que iba a ser Estirar otra vez No Cállatelo Cállatelo Yo estoy como Que no puede ser Yo siento Que yo he visto A Estirar y Lucha De Lucha Como 100 veces Y en realidad Han sido como 4 Y han tenido Como 2 buenas luchas De esas Que se yo 5 que han tenido No sé Gracias por Darme a Dragon League Hidralístico Contra los Lucha Brothers Ya los estoy soñando A los desgraciados Verdaderamente Gracias Conan Gracias Conan Por no traerme FDR Y esto va a estar Buenísimo O sea Va a ser la lucha De la noche Seguramente Sí, sí Este Rey de Reyes 2022 Está preparado Para la gente Los que vienen A ver A ver El Psycho Clown El Psycho Loco Contra Cibernético Contra Laredo Kit Contra Bandido Contra Un luchador Por confirmar Que según Mi fuente Esto va a ser O Jeff Jarrett O Cody Y cuando digo Mi fuente Estoy hablando De mi mente Queremos a Jeff Jarrett Así ¿Quién Tú crees Que va a ganar Esta lucha Y por qué Va a ser El Cibernético Pues sí Va a ser El Cibernético No hay mucho Que podamos No El triple Es impredecible De repente Dicen Bandido Y vamos a Encomprar Bandido Y pues Órale Pero todo apunta Que va a ser Ciber De Mainman O sea Esta lucha Va a estar Muy extraña Porque tenemos A dos luchadores Verdaderamente Rápidos En Laredo Kit Y Bandido Contra El luchador Más lento Cibernético Que es ¿Tú de casualidad Viste al Ciber De Mainman El Consejo Mundial De Lucha Libre Hace algunos años Cuando se echó Su paso Por ahí No No tuve placer Híjole Qué bueno Que no lo hiciste Porque sí Es para llorar Y me encanta El Cibernético Es un luchador Súper chido Pero sí Lo que mostré Del Consejo Era para llorar Para llorar Verdaderamente A ver qué hace aquí Tenemos a Laredo Kit Y a Bandido Para tapar los sueños Y también a Psycho Clown Que sabe perfectamente Cómo esconder Los defectos De sus rivales Para encumbrarse A sí mismo Y a ver Qué es el TBI Puede ser Killer Cross Puede ser Killer Cross También O puede ser Eric Rowan O puede ser Uno de mis luchadores Favoritos El Matemático El Matemático Sí Tu pollo Tu pollo Por supuesto ¿Sabes qué? ¿Quién me gustaría? Y que por ahí Ya anunció Va a salir Triple A El Gringo Loco ¿No? Sería interesante Que lo metan Oye sí Que lo huelen Y que lo metan aquí ¿Verdad? ¿Por qué no? Estaría lindo Estaría lindo ¿Qué más? Hay una lucha de tríos Con muchas personas Tenemos a la empresa Que como sabemos Son Diamante Azul Puma King Y Samadonis Claramente Andrade Se le olvidó Que la empresa existe Contra La familia real Elea Park El hijo de Elea Park Y Elea Park Junior Creo que me trabé Como siempre Ustedes saben Qué yo dije Contra La nueva generación Dinamita De El Cuatrero Forastero Y Sansón No sé ni qué pensar De esta lucha Yo no sé Yo no sé Si va a ser horrible Yo no sé Si va a ser buena Yo no sé Porque cada vez Que estás a Madonis Mis ojos se cierran No sé Esta puede ser La peor lucha Del año Pero también puede ser Una grata sorpresa ¿No? O sea puede ser De cero estrellas Hasta que Tres y media estrellas ¿No? Dependiendo De la nueva generación Dinamita De qué humor salgan Puede ser Hasta más ¿No? Pero el hijo De Leigh Park Leigh Park Junior Sabadón Diamante Azul No son exactamente Kenny Omega ¿No? No ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer? Oportunidad por el campeonato Reina de las reinas De AAA Espera No me digas Va a ser una lucha Con múltiples mujeres O sea No es malo a malo No Por supuesto Por supuesto Pero ¿Sabe quiénes son? Lady Shani Una de ellas Por supuesto ¿Quién más? Se te faltan dos más Fabia Pache No Ah no Todavía no sé Lady Maravilla Por supuesto Lady Maravilla ¿Quién más? Flamer Y por último Una luchadora Por confirmar Fabia Pache Vas a ver Yo iba a decir Karen Yared Pero sí Fabia Pache Big Mami también Ya regresó Tengo que Big Mami Ya regresó Por ahí Entonces Hoy también Es una lástima que sea Otra vez Four way ¿Por qué? ¿Por qué? Un ser humano a mano Un tornellito Algo Sí Es súper mal Boquear esa división Es una verdadera Basura Increíble Y ahora ¿Estás preparado Para la próxima? Sí A ver Mr. Iguana El niño al burguesa Y Willie Mack Que vuelve a nuestro Willie Mack Contra los Bipel Abismo Negro Junior Látigo Y Psicosis Pero no a ese psicosis Willie Mack Mr. Iguana Niño al burguesa Es el Dream Team ¿De qué me estás hablando? O sea Estoy mojado Este equipo Es una maravilla Es carisma Es el equipo Deben llamarse Carisma Team Porque los tres Son una cosa preciosa Y pues le gustan Los Bipel ¿No? Látigo es muy bueno Abismo Junior Perdón Abismo Negro Junior es bastante bueno Y pues Está psicosis A ver A ver qué tal resulta Esto puede ser muy entretenido A ver qué tal sale ¿Y qué más? ¿Qué otra falta? Y la primera lucha Y última que vamos a mencionar Los Mercenarios Que son La Hiedra Y Villano Tercero Junior Contra los Vipers Otra vez Que son Pero esta vez son Ares y Chica Tormenta Me agrada Me agrada Es Chica Tormenta Sí Ah sí Maravill Lo leí literal Contra Octagon Junior Y Sexy Star Número 2 Pues también O sea no está mal Hay muchísimo talento ¿No? Todas 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 las personas aquí Son buenas Sexy Star Como que no veo lo suficiente Para hacer un juicio Pero en realidad Todas estas personas Son Interesantes Octagon Junior Trae pique Con el villano Tercero Junior Que como Triple A No va a llevar A ningún lado Pero podemos soñarlo Exacto Ellos llevan luchando Ellos llevan odiándose Como Como 10 meses ya Y No sé Que ya se den En la cara O se den un beso Que ya no sé Está muy bueno el cartel O sea Quitando el formato De las mujeres Creo que hay cosas Para Para Volvernos locos Para Ver calidad Para Saciar nuestra curiosidad También Con los luchadores Sorpresas En la lucha Rey de Reyes De verdad estoy Muy Interesado en ver Cómo se va a desarrollar Eso con el cibernético Todo lento Ahí o a lo mejor Ya se puso las pilas O O se puso en forma Y Ya es todo Una Super atleta Pero luego complicado Entonces vamos a ver Cómo Cómo funcionan Las cosas Así Pues a ver Y esto va a estar Y va a estar disponible Por Fight TV También Para los que viven En los Estados Unidos Este evento Va a estar Mundialmente Este Transmitido Ahora Eso también lo hicieron Con el show anterior Pero esta cartelera Es la que debieron Haber empujado Como En la introducción De AAA al mundo Suena más AAA Que la anterior Sí Sí Definitivamente Y esto va a ser Ojo No No sé exactamente Cómo se vaya A transmitir Como dice Abraham En Fight va a estar todo En el resto del mundo A partir de las 8pm En Space Está anunciado Que empieza a partir De las 9.30pm Para México Y Latinoamérica Entonces Yo creo que vamos a Nos va a tocar La segunda mitad Del show Entonces no me va a tocar Ver a mi A mi pollo Niño hamburguesa Seguramente va a empezar Con la empresa Contra la familia real En adelante ¿No? Pero por lo pronto Si tienes Space Seguramente vas a ver A Hijo del Viking A la Lucha Brothers Y a Psycho Cloud ¿No? Eso yo creo que Indudablemente Digo Por una parte Si lo agradezco Porque así es un show Un poco más compacto Porque a veces Lo que pasa con Triple S Es que es demasiada locura ¿No? Y demasiado caos Que te llega a cansar Entonces pues Ver tan poquitas luchas No cansa tanto Pero pues Todavía Hay que esperar A ver la calidad De a ver si Qué luchas pasan ¿No? Capaz al revés No creo Tienen que ser las estelares No, sí Definitivamente Lo que te es Y comienza La de la empresa Que sea La introducción De Space Al mundo Pero Sí, sí, sí Pero ya Se vendrán mejores cosas ¿No? Y pues Hasta aquí llega El programa De esta semana Muchas, muchas Cosas locas Ya platicamos De muchas empresas Esperemos que Hayamos iluminado Sus Sus Sentido auditivo Y en donde te podemos Encontrar a ti Mi querido Abraham Me pueden encontrar En ADR012 En Twitter Pueden conseguir Leerme En Voices of Wrestling Pueden leer Mi novela La tercera venida La mejor novela De Puerto Rico En el fin del mundo Que vas a leer En el 2022 A través de Amazon Digital y físico Este Y Creo que no tengo Más ninguna conexión Al mundo Y Ya saben Nos pueden seguir En Arroba Lucha Jovers En Twitter En Facebook Y pues Suscríbanse Repito Vamos a anunciar Bien Exactamente En las plataformas Vamos a estar Pero lo más seguro Es que ustedes No van a tener Que cambiar Absolutamente Nada O sea Si están Suscritos En Spotify No tienen que hacer Nada Va a seguir saliendo Ahí el podcast Lo mismo En iTunes Y en iVox Es lo que estamos Trabajando Y en YouTube También hay En el canal De Voices of Wrestling También los pueden seguir En Voices Wrestling En Twitter Y Y si ustedes Buscan En su En su plataforma De podcast Favorita En su aplicación Para Android Que tengan de podcast También nos van a poder Encontrar en el canal De Voices of Wrestling Junto a otros Podcast más De aquí De la familia Que repito Hay un poco De todo No hay Hay de iW Hay de Yoshi Hasta de TNA Hay algo muy bueno De TNA Donde Sí Garrett Que Garrett Keenny Que si no lo conocen Es una enciclopedia Viviente de TNA Él Y Liam Jones Si no más recuerdo Se pusieron A recapitular Toda la historia De TNA O sea Desde el primer evento Desde el primer Pay Per View En adelante Para ir Estudiando la evolución Y ellos van Mes a mes Mes a mes Y eso yo lo escucho Es un episodio Cada dos semanas Y es Excelente Y me hace reír Y me da Memorias de TNA Cuando yo lo veía Al principio Pues ahí está Y hay mucho Otro contenido Hasta Dragon Gate Hay un podcast Exclusivo En Dragon Gate Sí Ahí están Sus buenos amigos Mike Spears Y que es lo que De verdad O sea Son Las voces De Dragon Gate Son las personas Que más saben De Dragon Gate De este lado Del planeta O sea No estoy exagerando O sea Esto es Lo que les estoy diciendo Es 100% real Y comprobado No van a escuchar Mejor contenido De Dragon Gate Además de los Ruscha Yovers Claramente Que ellos dos Ellos dos Saben de lo que Están hablando Y están muy Muy metidos Y son unos Historiadores Verdaderamente De la empresa Se llama Open Open Sí Entonces Si están interesados En Dragon Gate Pues también Está eso Y pues ya saben Aquí Si ustedes Les gusta el podcast Si les sobra El inédito Pueden también Poner ahí Una donación Si no pueden También está Completamente bien No hay ningún problema Ya les iremos pasando Todos los Los links Y cualquier cosa Con relación a ese anuncio Ya lo iremos aclarando Pero repito Va a ser el mismo contenido Y no van a tener Que cambiar nada Simplemente va a tener Más acceso Para todos ustedes Y en fin Pues hasta acá Llega el programa de hoy Muchas gracias por haber escuchado Muchas gracias Abraham Hasta la próxima